Vamos a hablar de lo que es este semáforo de riesgo epidemiológico COVID. Está compuesto de cuatro indicadores nacionales, dos indicadores de porcentaje o de proporción y dos indicadores de tendencia. Los dos indicadores de proporción es el porcentaje de ocupación hospitalaria de la red IRAJ, esta red que el doctor Alomía todos los días dice qué ocupación hospitalaria hay a nivel nacional, a nivel estatal, que es los hospitales, que todos los días en este sistema de información de la red IRAJ se puede reportar cuántas camas hay desocupadas, cuántas camas hay ocupadas y se convierte esto en una proporción. El segundo indicador es el de porcentaje de positividad al SARS-CoV-2, es el porcentaje de pruebas que se realizan en la Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública, de las cuales salieron algunas positivas, saca una proporción, es la positividad que también presenta el doctor Alomía. Y hay dos indicadores de tendencia. Estos indicadores de tendencia, bueno, antes de presentarlos, los otros indicadores, creo que es bueno también recordar y agradecer a todas las personas que en los estados trabajan para notificar esta información, pero también la Dirección General de Epidemiología, en el Instituto de Diagnóstico de Referencia Epidemiológica, las personas que trabajan con nosotros en la subsecretaría de informática, los equipos de informática, los equipos de laboratorio expersonal valiosísimo para poder tener esta información. Y paso a los indicadores de tendencia, que también hay que agradecer a otras personas que en este caso son el equipo que dirige o que coordina la doctora Álvarez Buya en el CONACYT y que son de diferentes grupos científicos de universidades y colegios que nos ayudan a estimar estas tendencias. La tendencia de casos hospitalizados para saber si sube, si está estabilizado o si va de bajada y la tendencia de síndrome COVID.